Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy El Koburi, el coleccionista. Sean bienvenidos a esta edición especial, donde en este video les voy a presumir las cartas especiales que tengo de Yu-Gi-Oh! Porque muchos de ustedes como fans me lo han solicitado y un agradecimiento especial a Kevin Salinas que me mandó por ahí unas cartas bastante, bastante raras. Entonces, para iniciar aquí les presumo este pequeño portafolio, esta pequeña carpeta, que así se le llama, para los coleccionistas. Y acá adentro tienes tú la manera de ir colocando para que no le pase nada a tus cartas en estos nueve compartimentos. La primera de ellas es uno de los principales, ahora sí, de los que más buscan, que es un dios egipcio. Y les voy a presumir porque en este video vamos a hacer la narrativa de Slifer, aquí el dragón del cielo. Y aquí ya lo tenemos, es nuestro Slifer en esta edición especial que he transformado mi carta en la mega figura. Entonces siéntate, abróchate los cinturones porque vamos para allá. Aquí ya tenemos, ahora sí, la caja para hacer su review, evidentemente de uno de los dioses egipcios. Y aquí es donde nos dicen que va a ser una escultura, evidentemente de un nivel magistral de Slifer, el dragón del cielo. Aquí vemos, la verdad, un muy buen diorama sobrepuesto en la caja con algunos efectos. Y por acá abajo viene el nombre de la compañía. Ahorita vamos a ver el nombre del escultor. Cotu Bukia es la empresa que se encarga de traernos esta edición especial, cuyo lanzamiento ya tiene como desde octubre, noviembre más o menos del año pasado. Y apenas se lanzaron las piezas ya de manera definitiva al mercado. Evidentemente se tenía que hacer la preventa y cada una de las esculturas de los dioses egipcios rondan entre los 6,000 y los 7,000 pesos mexicanos más envío. Imagínate nada más para poder tener las tres. De este lado de la caja, también vamos a tener un spoiler ya más directo de lo que viene siendo la pieza. Seguimos teniendo el nombre del dragón. Acá por la parte posterior tenemos ahora sí la imagen de los tres dioses egipcios. Acá tenemos a Obelisco. Acá tenemos al dragón de Ra. Y aquí tenemos a Slifer. Aquí nos dicen también la nota, por si no lo sabías, que nada más incluye a Slifer. Que los demás nada más son de manera de cotorreo. O ponerlos, pero no los incluyen. Y por último, aquí tenemos otro spoiler. Donde te decía que venía el nombre del escultor. Acá dice que está hecho por Restore. Aquí está el nombre del escultor. Y ya por último te voy a presentar. Ahora sí estaba viendo cuál era la parte de enfrente. Así viene exactamente lo mismo. El nombre de la figura. El nombre de la empresa. Y ya sin más que revisar. Ya nada más viendo acá abajo algunos datos adicionales. Aquí un sello adicional. Vamos a sacar la pieza. Vamos a tener todo el contenido. Y vamos a hacer el review de esto. Porque la vez pasada hicimos nada más un unboxing de figuras de pop-up. Para ahí si tú te acuerdas de Yugi. Y por aquí ahora sí traemos una pieza magistral. Entonces ahora sí prepárate. Vamos con Slifer, el dragón del cielo. Aquí ya tenemos a Slifer. Y la verdad es que la pieza está bastante, bastante impresionante. Para empezar nos viene esta base en color negro. Totalmente lisa y la verdad espectacular. Y viene con dos soportes adicionales. Aquí la intención es que fuera un soporte un poquito más amplio. Y uno más delgadón. Aquí vamos a encontrar en la parte superior de este soporte. Un punto metálico para que tú puedas insertar a Slifer. Y simplemente aquí se va a recostar parte ya de la cola. Precisamente del final de este megadragón. Para iniciar con la escultura venía en una parte, dos partes y la tercera parte que es ya la parte de la cabeza. Venían tres partes, vamos a decirlo, en el cuerpo. Y las dos alas por separado. Lo otro que tú puedes hacer es la cabeza. También la puedes retirar. Simplemente acá tiene una movilidad al 100%. También la puedes girar sin problema alguno. Pero la intención es que la posiciones de esta manera. Lo otro que debes de tomar en consideración es que todo lo que trae aquí de las escamas de este poderosísimo dragón. Todas están bastante filosas. Entonces ten cuidado al momento de maniobrar tu pieza. Porque si te puedes llegar a hacer pequeñas incisiones con esta parte de las escamas. Hablando propiamente de la figura. Chécate cómo inicia la cola. En este color rojo totalmente liso. Y trae estas seis. Bueno, estas cuatro. Más la punta. Está ahí en color rojo totalmente. Y la parte de arriba. Vemos que va sobre todo el cuerpo. En color rojo. Pero le dan un efecto de color negro. De sombras. Entre cada una de las escamas. Todo el cuerpo va subiendo bastante, bastante bien. Y aquí. Vamos a decir. Iniciando volada. Encontramos dos de las manitas de este poderosísimo dragón. Con sus garras. Son flexibles. Las puedes maniobrar. Las puedes mover un poquito. La verdad. Las puedes girar totalmente. Si es tu deseo. Y trae esta articulación. Vamos a decir. A la altura del codo. Aquí también vemos que trae doble posicionamiento. Y en cada una de las partes donde se va rompiendo. Aquí la parte del dragón. Viene con la sombra en color negro. Hasta llegar a las garras. Que también se ven. Ahora sí. En color blanco. Y sombreado en la parte superior. Donde inicia la garra. Esto es la que va a tener menos movilidad. Porque por ahí el cuerpo. No la va a dejar pasar bastante bien. La puedes llegar a girar. Pero bueno. Aquí. La intención es de que se queden las manos. Más para abajo. Y ya que tú lo puedas maniobrar. El dragón sigue subiendo. Chécate como toda la parte interna. Vamos a decir. La parte de la panza. Es en color negro. Y todo el cuerpo. Lo encontramos. Entre estos colores rojizos. Y las sombras. Muy bien adaptadas. Durante todo. Todo el cuerpo. Es bastante uniforme. El color. Me gustó muchísimo. Aquí como piezas adicionales. Vienen las alas. Estas no son movibles. Simplemente se insertan. Y quedan de esta manera. Las alas vienen totalmente extendidas. Trae dos picos. Aquí en la parte superior. Aquí uno con forma de garra. Y aquí la terminación de la ala. Y todo lo demás. Aquí lo vamos a tener. En color rojo. Con el sombreado negro. Lo que distingue a Slifer. De los otros dioses egipcios. Es que él trae dos bocas. Aquí vemos los ojos en color amarillo. La verdad bastante espectaculares. Trae las dos bocas. Las bocas ni se mueven. Ni se cierran. Chécate como viene totalmente quieta. La figura. Lo que gira en sí. Es la cabeza. De una manera completa. Entonces aquí tenemos los dientes. Totalmente la parte de abajo. Abierta la boca. Con una lengua en color azul. Y aquí vemos la barbilla bastante pronunciada. Y vamos a decir que ya es la parte. Una de las partes duras de Slifer. Ya la parte de arriba. Si se notan los colmillos. Que viene la parte superior y la inferior. Cerrada la boca. Totalmente ahora sí enojado. Y vamos a tener en la parte superior. Aquí una joya en color azul. De ahí nada más quedan dos cuernos. Puedes retirar la cabeza como te dije. Lo va a hacer con bastante cuidado. Vamos a sacarla aquí. A ver si me permite. Para mostrarte que en la parte interior de la pieza. Chécate como le hicieron este diseño. Y este detallado. Por toda la parte que viene siendo por adentro del rostro de Slifer. No viene así por ninguna otra parte de la pieza. Y ya aquí vemos pronunciado también a esta altura. Un colmillo que va sobresaliendo por la parte. Ahora sí. Ya a la altura aquí de la boca. De este poderosísimo dragón. Aquí ya se inserta de una manera muy fácil. Ya después te diría que no estuvieras jugando a quitarle. Y ponerle para evitar desgaste con esta parte de la pieza. Pero bueno. Aquí ahorita ya tenemos a Slifer. Te dejo para que veas este mega detallado. La fotografía y el video. Aquí con nosotros en Darko Booty. Y la verdad es que el detallado de la pieza está mega impresionante. Ahorita viendo el video también me percaté. Que aquí donde está a la altura de ambas brazos. Vamos a decir aquí de este par de brazos. Y este par de brazos trae adicionalmente otros. Vamos a decir como tipo garras o colmillos. Que sobresalen para defender a Slifer. Aquí tenemos esta carta que sacó por ahí Yu-Gi-Oh. Él se la ganó. Evidentemente tú que eres fan de Yu-Gi-Oh. Sí sabes a quién derrotó. Pero la verdad por ahí es por algo que le dicen Yu-Gi. Trampas locas o porque para ganarse a Slifer. Utilizó a Revival Jam. Tú ya sabes el combo. El combo no era así per se en las cartas. Pero bueno, el poder del guión curó y protegió a nuestro amigo Yu-Gi-Oh. Pero bueno, lo más importante es que tú ya estás viendo esta mega escultura de Slifer. Aquí con nosotros en Darko Booty. Así que pásate tú también por todas las redes sociales. Ya sabemos que estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en YouTube. Estamos en Reddit. Estamos en todas y cada una de las redes sociales. Donde estamos posteando figuras, esculturas, piezas impresionantes. Para ti que eres fan de este mundo del anime. Este mundo geek. Este mundo de Marvel, de los superhéroes, de DC, de todo. Y si todavía no hemos sacado alguna pieza de tu interés. Déjalo en los comentarios. Por ahí estoy procurando sacar y darle gusto a los fans con diferentes piezas. En este caso nos tocó Yu-Gi-Oh por petición de un amigo. Y la verdad lo vuelvo a reiterar también gracias a Kevin Salinas por las cartas de Yu-Gi-Oh que me mandó y me regaló. Pero bueno, aquí les dejo a Slifer. Ahí nos vemos para sacar los otros dioses egipcios de Yu-Gi-Oh. Entonces, quédate sintonizado. Ya sabes, Darko Booty. Peace out.